¡Súper Broder! Vamos a presentar Super Broder. Es una película que trata de un niño que se llama Anton, que tiene dos años. Tres años. Y sueña con tener un hermano mayor, ya que el suyo, Buller, es autista. Un día reciben un regalo que convierte a su hermano mayor en un super hermano. Pero no le duran mucho tiempo esos poderes, podrán contenerlos. La recomiendo porque me ha gustado mucho. Es una película muy divertida y es muy bonita para ver en familia, porque trata de valores y en otra sociedad. Es una película de aventuras, de ciencia ficción, que mezcla un poco todas estas cosas. Y yo también la recomiendo porque también te ha gustado mucho. Aplausos lo dicen todos. ¿Y cuál es tu imagen favorita? Y me lo dijiste antes. ¿Y por qué es tu imagen favorita esta? Pues porque hace un efecto de que la torrefele está para atrás y él se apoya. Un efecto gráfico. Un efecto gráfico. Y es muy bonito y os puedo anticipar que este, el señor Buller, está enamorado. Un efecto gráfico. Un efecto gráfico. Un efecto gráfico. Muy bien. ¿Lo recomiendas entonces para todos? Sí. Bueno. Muchas gracias. Y ahora, en cambio, es otra vez una película. Hay veces que de las películas se hacen libros y en ocasiones, en este caso de un cómic, pues se han hecho varias películas. Esta es la tercera película de Bachma, que posiblemente conoceréis al personaje, por supuesto todos, y los que somos más mayorcitos sobre todo. Y esta es la tercera película en la que, bueno, Bachma regresa después de pasar al lado oscuro y demás. Es una película que está recomendada en la guía para niños más mayores, quizás a partir de 14 años. Sí. Y para adultos también, aunque yo creo que a todos los peques que conocen el personaje y que han conocido los cómics, pues les va a gustar igualmente, porque es una película de aventuras y es una película en familia, fundamentalmente. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!